Fijan audiencia a Leopoldo N, presunto actor del caso de Octavio Caña, actor de vecinos. Tras la atención del policía municipal de Cotsland y Scully, se informó que existe una orden de aprehensión en contra de otro elemento de seguridad. El próximo 29 de octubre se cumple un año de la lamentable pérdida de Octavio Caña, actor que durante su niñez se ganó el cariño del público con su interpretación de Benito Rivers en vecinos. El joven de entonces 22 años perdió la vida en una persecución policíaca por un disparo en la cabeza. A partir de ese momento se abrió una carpeta de investigación para aclarar cómo ocurrieron los hechos y en contra de quién o quiénes resulten responsables. Durante la mañana de este jueves 22 de septiembre, autoridades de Poder Judicial del Estado de México informaron que se logró la captura de Leopoldo N, un policía municipal de Cotitlán y Scully por su presunta implicación en el homicidio del tabasqueño. Se sabe que quien se desempeñó como elemento de seguridad podría continuar su proceso fuera de aprehensión en dado caso de que se sigan todas las medidas cautelares que le impusieron como el uso de un localizador. Pero eso no es todo, en las últimas horas las autoridades correspondientes dieron a conocer que la audiencia de Leopoldo N se llevará a cabo este mismo jueves en punto de las 19 horas. Así mismo se confirmó que existe otra orden de aprehensión por el mismo delito en contra de Gerardo N, quien también fungía como policía municipal de Cotitlán y Scully al momento de los hechos y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En cuanto trascendió la detención del policía, Berta Ocaña recurre a sus historias de Instagram para brindar su punto de vista sobre el avance que existe en el caso de su hermano. Al igual que en otras ocasiones, la joven aseguró tanto ella como su hermana gemela y sus padres seguirán luchando y comentó que lo ocurrido durante la mañana de este jueves solo es un paso para encontrar la justicia. No estamos seguros que la justicia finalmente nos llegó, sino todo lo contrario. Definitivamente todo lo que está pasando es bastante turbio y es por eso que hoy daremos a conocer nuestra situación. Hoy es un día importante para levantar la voz más que nunca. También dejó entrever que hará caso omiso a todas aquellas ediciones que expongan versiones falsas sobre su supuesta declaración del presunto culpable. Pueden publicar lo que gusten, la única realidad hoy mismo la daremos a conocer. Minutos después publicó un comunicado de la Fundación Lexpro Humanitas a nombre de la familia Ocaña, donde dio a conocer con mayor profundidad su postura ante la situación que está viviendo desde hace casi un año. Considero que existen elementos suficientes para perseguir a los probables responsables relacionados con la muerte de Octavio Ocaña. Resultado que hasta el momento es la detención del Policía Municipal de Cotetanes Cali, Leopoldo N. Y en la búsqueda y localización de su compañero Gerardo, quien se encuentra por fugo. La familia Pérez Ocaña y los integrantes de la Fundación Lexpro Humanitas que tenemos el honor de acompañarlos, nos mantenemos optimistas y seguro que la verdad y la justicia serán presentes y que el estado de derecho prevalecerá sobre todos los retos e impedimentos que hasta el momento hemos separado con el apoyo de ustedes. Concluyó en el comunicado.